Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente. Lo que me importa más es la atención a los heridos. No sé, pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada. Que podamos salvarlas, la vida. Ahora es lo fundamental. Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita para lo del Banco del Bienestar, pues voy a aprovechar también para ver lo de la atención a los enfermos, a los heridos, el que se les atienda en todo. Han estado atendidos. Envíe al general Bucio, él desde ese mismo día, al día siguiente de la desgracia, se fue allá, allá está. Me informa todas las mañanas. Hoy me informó, temprano, y está visitando los hospitales donde están los enfermos. Están en clínicas del seguro, también en un hospital público, en un hospital del Issste. Están siendo atendidos. Se está dando apoyo para que no les falte nada. Pero de todas maneras, voy hoy. Y se van conmigo. Y se van a quedar allá. El secretario de Salud, Jorge Alcorcer, y Zoe Robledo, director del Seguro Social. Se van los dos conmigo. O ahora, en la mañana. Ya me voy a ir, ¿eh? No sé exactamente, se le invitó para la reunión de Banco de Bienestar. No sé si vaya a asistir. ¿Dónde va a ir a los médicos, presidente? Pues me voy con los médicos. No sé, no sé. Ellos van a hacer. Les estoy pidiendo una revisión de todos los heridos. Para que no les falte nada. ¿El Santos está igual presente el número de heridos que todavía están hospitalizados? Los mismos. Los mismos. Ayer les informaron y hoy les van a volver a informar. Hoy vuelve Rosa Isela. A informarles a las tres. Dos. A las dos de las tres. Miren. Ah, pues ahí está Baja California. Tiene primer lugar. 252 mil vehículos regularizados. Se amplió el plazo. Terminaba hoy. Ya se amplía tres meses. Y ya son 631 millones. Esto para las calles. Para los baches. Ojalá y no sea para tapar baches, sino también para poner concreto. Hidráulico. Porque los baches se tapan y con la lluvia. Este, vuelven a salir. Vuelven a padecer. ¿De acuerdo? Bueno. 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 Gracias.